¿Qué tal amigos? Soy Mike Silguero, esto es Basket Life. Esta vez me dirijo en esta mañana tempranito a hacer una cápsula con mi amigo y hermano Oliver Cruz, quien muchos de ustedes saben trabaja para el canal XHAB, canal 7 de Matamoros y el Valle de Texas, en las cápsulas deportivas, que déjenme decirles, hace un excelente trabajo, es un muy buen amigo, hermano, va a hacer el favor de hacer una cápsula de su servidor en la trayectoria, en mi trayectoria en el básquetbol, en esto de mi adicción a los tenis, como ustedes saben mi canal, que es todo esto del básquetbol, pues bueno, a eso me dirijo al Sports Park, para hacer esta ligera cápsula deportiva, por favor estén en sintonía de mi canal, yo les haré saber cuándo se va a publicar esta cápsula, una vez que él me lo confirme, y pues bueno, creo que ya me pasé, por favor estén en sintonía, es algo nuevo para mí, estoy un poco nervioso, no sé qué me va a preguntar, no sé qué me va a decir, pero pues bueno, debe de ser algo muy chido, es algo en lo que digamos que mi primer amor al básquetbol, amor si ves esto, por favor, tú fuiste mi primer amor, pero me refiero al básquetbol, hasta arriba, pero, pero por favor estén en sintonía, voy a estar subiendo el video, y luego a mi canal, y después voy a estar subiendo el video, ya editado por Oliver Cruz, y XHAB, muy bien, bueno, pues los dejo, porque voy manejando, y no quiero que me vayan a multar, así que por favor estén en sintonía, Mike Silguero, no duermas, seguimos grabando, para Bellavision. La operación No, hombre, le va a dar No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.